Este 28 y 29 de abril se aproxima un evento esperado por todos los coleccionistas En la juguetería de Jimmy Toy se inaugura el museo del juguete Hola amigos estamos acá en la juguetería de Jimmy Toy Y por supuesto tenemos una gran sorpresa y un gran magno evento para el día 28 y 29 de abril recuerden que será la apertura del museo de Jimmy Toy Donde podrán ver mi colección privada de muchos juguetes que la gente tiene curiosidad La invitación de Sergio Coleccionista con los batimobiles de Hot Toys Y habrán cosplay Y también les recordamos señores que también vamos a tener comidita porque eso no puede faltar señores A ver, ven un poquito ahí de información de Jimmy Habrá la auténtica falta mexicana, habrá mole y habrá bebidas El día del evento será 28 y 29 de abril en la dirección 13 avenida 2-19 Colonia Monterrey, zona 4 de Misco Donde quedan todos cordialmente invitados para que vengan con sus familias a compartir este mundo bonito del juguete Y bien amigos la invitación ya está hecha para que te vengas este 28 y 29 de abril ya que va a haber comida, juguetes y muchas sorpresas Y ya está hecha para que te vengas este 28 y 29 de abril ya que va a haber comida, juguetes y muchas sorpresas